La prórroga en el pago de los servicios básicos, incluyendo el pago de colegiaturas, es otro de los beneficios que conlleva la aprobación del Decreto 12-2020, Ley de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19. Más que todo agradecerle al Congreso de la República que debido al Decreto 12-2020 que se aprobó, nosotros somos la delegación guatemalteca que representó a Guatemala en la Olimpiada Internacional del Caribe y de Centroamérica de Física. Y gracias a ese decreto se pudo hacer las gestiones para que Guatemala sea sede en el 2022 para ese evento. Entonces nos ayudó mucho la aprobación de eso porque eso va a promover la economía y el turismo a nivel nacional. En este proceso nosotros obtuvimos en esta edición una medalla de oro, una medalla de bronce y una mención honorífica. Los establecimientos nos apoyaron incondicionalmente con las cuotas de los estudiantes y los padres de familia también nos apoyaron incondicional en todo este proceso. Entonces fueron parte fundamental en este estado de calamidad que el Congreso dio. El 14 de enero inició la novena legislatura con 160 diputados dispuestos a representar dignamente a los guatemaltecos. Muestra de ello es la aprobación de 34 importantes decretos a favor de todos los sectores sociales. La novena legislatura del Congreso de la República sigue trabajando para usted.